Ramiro, ¿cómo te va? Un abrazo. ¿Qué tal Jesús? Un abrazo para ti, para Juan Carlos Obrita, para Ramón Quiroga, es correcto lo que manifestabas. Y también lo que decía Juan Carlos Obrita, es un equipo alterno, el de la Universidad César Vallejo. Algunos titulares, está por ejemplo Niver Vega, Gordillo, Jaunarena, entre los habituales suplentes que van a estar hoy presentes en el partido ante el Sporting Cristal. Vallejo tiene dos encuentros pendientes, el de la primera fecha donde tiene que recibir a la Universidad César Vallejo. Corresí también tiene que ir a Huánuco para jugar contra León, su segundo encuentro pendiente de este torneo de clausura. El equipo se queda aquí en la capital, el lunes están viajando en vuelo directo, nos comentaba Jan Ferrari rumbo a Medellín, ya que el miércoles jugarán por la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de esa ciudad. El trajín. Vemos ahora, compañeros, con Luis Tejada, el delantero de la Universidad César Vallejo. Luis, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué opinión del partido en estos días, en esta semana con bastante trajín también? Hemos tenido, la verdad, un trajín duro, ¿no? Jugamos con un rival que juega muy bien al fútbol, que te desgasta teniendo el balón y, bueno, lastimosamente no ganamos, pero igual creo que se hizo un buen trabajo. No hay excusa, no tenía, no todo el equipo, pero no hay excusa. El equipo está un poco cansado, lesionado a muchos jugadores y, por lo tanto, hay que seguir trabajando. ¿Le dan prioridad a la Copa Sudamericana? ¿Todavía se viene partido con Caimanes? ¿Todavía van a seguir empujando por el torneo local? El equipo va a luchar donde se pueda, el equipo no se va a hacer por vencido. Sabíamos la trayectoria, que iba a jugar con un equipo de trayectoria, un equipo que juega muy bien al fútbol, que no nos iba a regalar nada. Y, bueno, ahí está una consecuencia. Perdimos bien, hay que aceptar que perdimos bien. El equipo se fue superior a nosotros, pero igual hay que seguir trabajando, creo que esto no termina ahí y a prepararnos para el otro partido que viene. Lamentablemente hay algunos aficionados irresponsables, no hay palabras para calificarlos, pues, y reaccionaste en un momento que quisiste salir del partido por algunos insultos. Si es duro eso, no es duro eso, cuando ya una, dos, tres, y uno es ser humano y a uno eso le llega, ¿no? Que siempre con el racismo, con todo, es duro, pero, bueno, ¿qué uno puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo siendo como jugador? Comémela. Creo que igual los jugadores de Cristal no tienen la culpa, ¿no? Son su afición, que en vez de ver el espectáculo que está brindando su equipo, que están jugando bien, están ganando bien, quieren insultar a los rivales, y es feo eso, pero, bueno, algún día van a aprender. Lamentablemente regresaste, ¿no? Te persuadió el mismo Leo Roja, gente de Vallejo y de Cazulo, los mismos de Cristal. Sí, jugadores de Cristal me hablaron, mi viejo Leo también me habló y me dijo que hay que enseñarle a la gente a ese gente. Pero igual es duro, ¿no? Es duro, es duro porque para la bajada lo que sufre son las familias de uno por este racismo, pero igual hay que seguir trabajando uno a un profesional. Es duro que siempre le pasa a uno, pero igual es uno profesional, una persona humilde y a seguir para adelante. Tiene que ser así. Gracias, Luis. Gracias a usted. Gracias. Adelante, compañero.